Ah, sí, también. Y a veces no los hemos hecho. Sí, sí, sí. Y a veces muchas, muchas veces se nos ha dado. Son conciertos. Yo te voy a hacer el comentario al final. Ah, qué bárbaro. ¿Cómo hallar? El Iván. Sí. He hecho. Y después tú ya haces las preguntas. Está bien. Sí, vamos a abrir. ¿A qué son artistas? ¿Es la gobierno acá? ¿Es la sociedad? Gracias. Vamos a poder compartir una reflexión sobre cultura a través de distintas iniciativas. Tenemos con nosotros a René Antesana, que nos va a hablar del artes, a Celio Urino, que nos va a comentar sobre el culto de cultura, a Yáscara, que representa la vicepresidencia, y a Iván Novales, que nos va a hablar de Caravana, Copacabana, Copacabana, y también desde el artes. Vamos a tener la suerte de poder conocer iniciativas que realmente serían muy importantes, de poder escuchar desde aquí y también de apoyar lo que se está haciendo con esa Caravana. Gracias. 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 Creo. Creo que necesito. Necesito un sonido. Sí. ¿Aló? Sí, para el streaming. ¿Aló? 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 Sí, creo que no estamos prendidos. ¿Aló? ¿Aló, aló? Un poco más fuerte puedo hablar. Bueno, agradecerles nuevamente a todos por haber venido hasta acá, agradecerle a Celio por haber accedido a la propuesta que desde COMPAS se le hizo y haber aceptado este viaje y esta experiencia y venir a compartir con todos nosotros la experiencia cultural que se ha vivido en el Brasil y que se vive hasta ahora La idea también desde el gobierno es impulsar las políticas culturales, todo lo que venga desde el pueblo es bienvenido Este es un avance, es un granito de arena que nos ayuda a impulsar también estos consejos culturales que se van formando Estos puntos de cultura que ya tenemos en el país y que se autogestionan y se buscan la vida como pueden Agradecer desde la vicepresidencia al Ministerio de Culturas también que ha aportado un poco para esto A la Fundación del Banco Central que está también con nosotros de la mano A COMPAS, a Telartes, al Martadero por el espacio y por apoyar también todo esto Y bueno, un sinfín de instituciones, a IVOS que están apoyando todo esto, a las alcaldías Y bueno, sobre todo yo le doy las gracias a Celio A Celio porque es muy importante para nosotros en todo este proceso que estamos viviendo Como quiera que lo veamos, pero creo que dentro de todo hay cambios Es el aporte que nos está dando y las luces que nos está iluminando el camino que queremos trazar también con ustedes Agradecerle, agradecerle por estar acá Gracias 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 ¿Están grabando o no es necesario? Todos se graban Sí, estamos justamente conectando con toda Bolivia y distintas ciudades que pueden estar viendo Pero si habla un poquito fuerte igual puede captar o no Es deseable que se haga con el micrófono Sí, mejor Para que el sonido sea Para el streaming es mejor Bien, buenas noches amigos, gente de la Yachta Explicarles un poquito, sé que todos venimos básicamente a escuchar a Celio Por lo que conocemos de él, ex secretario de Cultura del gobierno de Lula Con el ministro Gilberto Gil Y que impulsó una de las políticas culturales más exitosas Supongo que es la más exitosa del continente Puntos de Cultura de la cual él se encargará de hablarnos, de transmitirnos esta experiencia Solamente quiero dar un poquito el panorama de cómo es que Celio está acá No es solamente lo que voy a hacer ahora una propaganda institucional, no es básicamente eso Pero es importante este panorama porque es parte de una movida continental en la cual Celio está inmiscuido Está incerto Como Compateatro Trono, que tiene su base básicamente en el Alto de la Paz Hemos logrado ya una cantidad de casas culturales en base a material reciclado También un centro cultural acá en Cochabamba Y otro en Santa Cruz Como base Esta expansión o este crecimiento ha permitido que tengamos también Una casa cultural o una sede en Berlín, Alemania Después de algunos viajes que hemos hecho allá Bueno, esto es un poquito lo que es el Teatro Trono y Fundación Compa Al mismo tiempo hemos logrado que exista la primera calle de cultura en el Alto de la Paz En Bolivia, por lo menos formalmente así es Con ordenanza municipal del municipio del Alto Y un teatro camión que circula eventualmente barrios Y algunas veces cuando hay fondos ciudades del país Haciendo algunos tours artísticos nacionales Es en este marco de crecimiento de Compa Que vinculándose con varias experiencias latinoamericanas Entonces así formamos parte de varias redes Como una red latinoamericana de arte y transformación social De teatro en comunidad, de gestores culturales, etc. Entonces en estas redes se reunieron todas y dijeron Hagamos una sola red de redes Que sea una plataforma Se llama Plataforma Puente Explico todo esto porque Celio Con la experiencia de los puntos de cultura en Brasil Empieza a formar parte de toda esta dinámica de redes Con este programa de puntos de cultura Y pasa a formar parte de una cadena de experiencias A nivel continental que empezamos a entrelazarlas Una de estas por supuesto es punto de cultura Pero no solo para Brasil sino para todo el continente No tanto como una copia Sino como una inspiración de poder hacer de esta experiencia Un modelo, un espejo en el cual podamos vernos Y tratar de implementarlo, trabajarlo, profundizarlo Nosotros desde acá como gestores culturales Entonces diseñamos una experiencia muy interesante De intentar que del Océano Pacífico al Atlántico Cruce una caravana con el Teatro Camión que tenemos No se logró propiamente desde el Pacífico Pero posiblemente se asunto algo mejor Porque empezamos en Copacabana Y bueno, eso ya se hizo una realidad Y empezamos hace cuatro días Empezamos en Copacabana Y vamos hasta Copacabana, Río de Janeiro Entonces esta acción de un grupo de artistas comunitarios Como la gente del Teatro Trono Doce actores nuestros Con otra cantidad de visitantes internacionales Invitados Que van a aportar y cuadrugar a que este mensaje De la caravana llegue hasta Río Bueno, no voy a hablar sobre el tema de Río Porque ustedes ya estarán enterados De todo lo que va a pasar con la cumbre climática ya Entonces como artistas comunitarios queremos llevar nuestra voz Intentando demandar a través de nuestros cuerpos Nuestros mensajes Para que allá con los mandatarios Y toda la gente que esté reunida Podamos adecuadamente llevar cosas contundentes A través de obras, en este caso teatrales La caravana llega esta noche a Cochabamba Como a las 10, 11 de la noche Y seguramente en los próximos días Tendremos una programación Y como es un teatro camión Estará visible Seguramente saldrá en la prensa Ahorita estoy un poquito volado Con la cuestión de las horas y los lugares Donde se va a presentar Pero por favor estar atentos Para que puedan ver el espectáculo que se ha traído Una obra de teatro básicamente Que se llama Hasta la última gota Y una serie de videos Pintado de banners Hay como unos 100 banners Que mandaron de diferentes partes del mundo Esto canalizado a través de básicamente La gente de TDH, Tierra de Hombres, Alemania Que tiene un circuito de trabajo con niños y jóvenes Protagonismo de ellos Y lo que ellos ahora están demandando Junto con nosotros es Defensorías del futuro Ojalá en la cumbre de Río Más 20 Podamos catalizar esta demanda De que nosotros, artistas comunitarios Y los niños fundamentalmente No sean robados Que lo estamos haciendo todo el tiempo nosotros De los recursos que son de ellos En el futuro Podamos generar unas defensorías del futuro Entonces esto es con la gente de TDH Y acá por supuesto en Cochabamba Vinculándonos con René, Martadero Y otras instancias a nivel nacional Se generó esto de Telartes Telartes, creo que tú René lo vas a explicar Un poquito más ampliamente al final Pero básicamente es una cadena Una red de redes Boliviana Donde intentamos que Todas las instancias posibles De gestores, promotores, productores Inspiradores culturales Agitadores culturales Podamos estar insertos en esto A través de una página web Y ojalá también en cosas presenciales Como esta que estamos haciendo ahora Con la presencia de Celio Turido Este es un poquito el panorama En el cual se inserta la llegada de Celio No voy a hablar sobre los puntos de cultura Él lo va a hacer de manera maravillosa Pero estos días acompañando a Celio Realmente para nosotros Es una cátedra continua y permanente De lo que significa una política pública Con voluntad nuestra De los artistas comunitarios De la sociedad civil La voluntad del gobierno De Lula en este caso Permitieron esta experiencia maravillosa Esta charla también se va a repetir Mañana en la En la Casona Santibáñez En la Casona Santibáñez Entonces a las 7 de la noche A las 7, sí Si todos también ustedes invitados Voy a replicar a los amigos Para que puedan ampliar Podamos ampliar el público Y otra gente también puede escuchar esta experiencia Bueno, ese básicamente es el panorama Y bueno, escuchamos ahora a Celio Disculpen haberlos Hecho esperar un tanto Bien, yo voy a hablar en piano Es más fácil Hasta porque yo no hablo español perfectamente Yo hablo un portuño Es obligatorio en las escuelas públicas Tengo muchas cosas a nos unir y a nos compartir Yo voy a quedar afuera Creo que es mejor Así que es mejor Así de ustedes también. Bien, ¿qué es un punto de cultura? Un punto de cultura es eso. Es Matadero, ¿no? Matadero. Matadero. Es este espacio que yo apenas he visto y en pocos minutos que estoy acá. Son ustedes. Es la potencia de la población. Es la potencia de la gente. Yo imagino acá, no sé, no me hablaron sobre la historia, después quiero conocer en detalle, pero imagino acá era un matadero desativado, un espacio público o privado, sin actividad, muchos artistas criativos haciendo sus cosas, no tendo su espacio. Un día presentaron la propuesta vamos a ocupar un lugar que se mataba animales, y vamos cambiarlo para ser un espacio de creación, un espacio de imaginación, un espacio de sueño. ¿No es esa historia? No sé cuántos años tiene, pero percibo acá, y en estas paredes, y cómo se trata. Yo he visto un café también, rápido, muy lindo, y percibo que acá hay vida. Y la cultura es vida. Por eso el nombre de la idea, del concepto, cultura viva. Y cultura es flujo, es pulsación, mucho más que la estructura. Esta estructura fue necesaria, es importante como un punto de encuentro. Mas más importante para hacer ese espacio fueron las personas, la gente. Yo conocí a ustedes, ahora no conozco tantas personas, acredito que varios acá, hacen de ese espacio un punto de cultura. Y así seamos en Brasil. Todavía las políticas públicas no son pensadas de esta manera, no son pensadas por la gente, son pensadas por el control, por hacer grandes estructuras, por veces el local, el gobernador, el presidente, descerra una placa de inauguración, y después. ¿Qué se hace? Poca cosa. Es común. Yo acompañé, yo milito con la cultura há 35 años en Brasil, desde 16 años de edad. ¿Cuántas historias, cuántos espacios, cuántos recursos se desperdiçan? ¿Por qué? Porque no se investe en lo más importante para la cultura, que es la gente. Porque el pueblo hace cultura. No son los gobiernos, no es el Estado. Como también, no es el Estado que garantiza, que ofrece cosas para la gente. ¿Quién es la gente? ¿Quién es la gente? ¿Quién es la gente? Son las personas. Todavía, a lo largo de 5.000 años de historia, acá no estoy hablando solamente de nuestra experiencia en América Latina y acá en América, más en 5.000 años de historia. ¿Qué conocemos en la historia de los estados? ¿Concentración? ¿Cómo se ha hecho? Imaginemos acá, el primer momento en que el Estado se formó. Las primeras tribus de hombres y mujeres que dejaron de ser coletores, cazadores para trabajar en la agricultura. Otras tribus no dominaban la agricultura, por tanto, no tenían la autonomía alimentar. Entonces, irían a atacar a esos productores para buscar sus alimentos. En algún momento, esos agricultores pensaron, así, vamos a deslocar a algunas personas, a algunos de nosotros, para cuidar de nuestra seguridad. ¿No fue así? Con el tiempo, las personas deslocadas del trabajo directo, que cuidaban de la seguridad, comenzaron a pensar, sí, pero si nosotros no cuidamos de la seguridad de ellos, ellos no conseguen producir sus alimentos. No pensaron de una forma diferente, estamos acá para servirlos, para compartir ambos, haciendo un trabajo. Entonces, esos que cuidaron de la seguridad, que eran más fuertes, pensaron, así, vamos a hacer con que estos que trabajan, producen la agricultura, trabajen para nosotros. Y así, el Estado se formó. Y así se han hecho diversas cosas, las pirámides, los canales de irrigación, que son necesarios, sí, muy importantes, los palacios, y todo lo que conocemos en la historia humana. Entonces, el Estado se forma a partir de la idea de la concentración, y de la imposición también, hasta que podemos perceber que el impuesto es una de las áreas más eficientes de la actuación de los Estados. ¿Por qué? Porque se impone. No entanto, nosotros estamos en el siglo XXI. Es posible cambiar, hasta porque las cosas no fueron simples, de esta manera. Son construcciones históricas. Entonces, vamos a buscar un cambio. Un cambio en que el Estado no trabaja a partir de la carencia, de la falta. El pueblo, la gente, no tiene cosas, entonces, el gobernante va a atenderlo. No, acá no entro, no se entiende si atiende bien o mal, por veces, más veces mal do que bien. Pero por la idea, por el proceso. Entonces, tú eres carente, yo soy gobernante, yo te atiendo. De ahí nacen las políticas asistencialistas y paternalistas que nosotros también conocemos. nacemos. la historia humana es de la depresión de la potencia, de decir, usted no tiene capacidad. Fue así que se estableció todo el proceso de dominación, por acá. Pizarro conquistó el Imperio Inca, Pizarro era un analfabeto, ¿no? ¿Cómo? ¿80 personas? ¿Cómo? Conseguió establecer un proceso de dominación por la cultura. junto con Pizarro y con los conquistadores, así como del lado atlántico, con los portugueses, estaban juntos los missionarios y estaban juntos toda una construcción ideológica que nos dice nosotros, a todas esas populaciones de acá, ustedes no tienen capacidad. Lo que ustedes hacen es crendice, por ejemplo, en el área de la medicina, ¿no? ¿No es así? Lo conocimiento de las abuelas, de los pajés, de lo que tienen sobre las plantas, sobre la botánica, sobre la farmacia, se transformó en crendice. No entanto, los grandes laboratorios de farmacia, de medicinas, colocan sus cientistas, sus antropólogos, para conocer estos segredos de las plantas, después patentearlos, encapsularlos y vendirlos por un precio muy caro, ¿no? Entonces, así se estableció un proceso de dominación, de impedimento que las personas expresasen plenamente su potencia y se percebessem como carentes y no potentes. Por eso, punto de cultura. Es un conceito matemático. Arquímenes, dame un punto de apoyo y una palanca y yo moveré el mundo. Esta es la inspiración. Es simple. Pero también tenemos que hacer otras cosas en este proceso. Hay que fortalecer nuestras identidades en el proceso cultural. En este momento, muchas políticas públicas de profundo valor fortalecen las identidades de los grupos sociales. Pero hay que ejercitar más también. Porque solamente nos prendemos, nos cerramos en verdades fundamentales también nos permite avanzar. Permite, sí, que nos libertemos de una determinada realidad. Es absolutamente necesario que la gente tenga sus raíces muy bien postas en suelo para que puedan dar pasos adelante. Pero también es necesario que nosotros aprendamos a nos percebemos en lo otro, por más diferente que sea. Encontrar la identidad en la diversidad. El terreno más fértil para este ambiente de una amplia diversidad humana es exactamente acá. Para acá, para este continente solar, con mucha agua, con mucha energía, con muchos minerales, con mucha riqueza, también tenemos la mayor riqueza, que es la composición de todas las humanidades en este canto del mundo. Para acá tenemos de todo. Japoneses, árabes, europeos, poblaciones originarias, de acá, africanos, acá no entro en cómo se estableció ese proceso de composición de la humanidad acá en América, que todos nosotros sabemos. Sí, pero tenemos todas. La floresta más linda no es exactamente la floresta más diversa, la floresta más fuerte, es una floresta que se complementa y no se segrega, se separa. Entonces, este es otro elemento de la constitución de la cultura viva, que es la busca de la comprensión, y más que la comprensión, de la colocación de uno de nosotros en lo otro. Y al hacer así, vamos exercitando otras prácticas, prácticas de solidaridad, que pueden ser muy más efectivas cuando vivenciadas, porque todos nosotros somos solidarios. en determinados momentos de la vida, en otros no. La humanidad hace así. Entonces, vamos buscar un ejercicio, un ejercicio de civilización. ¿Y cómo que eso puede se establecer así? Yo pedí a esta pizarra para hacer unos pequeños dibujos que, por veces, se facilitan, porque así son más abstracciones, y yo no necesito hablar tanto. Perciben, acá tenemos un punto que puede ser o que varios de ustedes hacen, un punto de hip hop o un punto de teatro, de danza contemporánea, y también bien, un punto de campesinos, de indígenas, acciones socioculturales en las comunidades, grupos de software libre, de cultura digital, de audiovisual. Entonces, un punto hace su trabajo. Eso, no se inventa esto. No es el gobierno que inventa esto. Lo que inventó fue la gente, las personas. Ellos hacen. Y vamos imaginar que tenemos diversos puntos separados, ¿no? Entonces, acá, para Cochabamba, ustedes pueden tener diversos ejemplos que yo no conozco. Entonces, vamos decir así, A, B, C, D, Y, ¿eh? Una abstracción. ¿Qué? ¿Qué hicimos en la experiencia brasileña con los puntos de cultura? Que ahora hay más de 3.000 puntos en 1.100 municipios, con 8 millones de personas en actividad. ¿Sí? Aproximamos estos puntos. Así. Vamos a aproximar estos puntos. A, B, acontece otra cosa. Este punto, punto A, no es más A. ¿Percebem? ¿Por qué? Porque tenemos acá, estas intersecciones acá. ¿No? ¿Están viendo acá un otro A? Un A, en este punto, un B. De tal manera que podemos tener este A acá. Puede ser percibido así. Oh, gracias, Oscar. Estaba distante para muchos, ¿no? Sí, más central. Gracias. Así, puede ser así. A, A, B, 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 sí. ¿No? ¿Percebem? Pues sí. ¿Qué esto puede hacer de modificaciones? Por ejemplo, un grupo de danza contemporánea, puede, que trabaja en la universidad, desarrolla su trabajo con una estética apurada, todavía no tiene un compromiso con una comunidad, un territorio, y al hacer, al se aproximar acá, este grupo acá de campesinos, de danzas tradicionales, puede estar interferiendo acá y viceversa, y no hay problema en eso, es muy positivo que esto ocurra. Con los indígenas, por ejemplo, hasta resgatar su cultura de oralidad, necesitan, por veces, de lo audiovisual, que es un soporte fundamental de la oralidad, ¿no? Entonces, pueden construir sus historias, mas no historias contadas y construidas, desarrolladas, de fuera para dentro, y si, la propia comunidad, lo propio indígena, lo indio, en la visión de lo indio, con director indígena, con roteirista indígena, construyendo su historia y hablando en su idioma con atores indígenas, mas utilizando-se de un recurso tecnológico que él no tenía en otras condiciones y que puede tener, no de una imposición del Estado para él, no, no es el Estado paternalista, mas en contacto con otro punto que trabaja con audiovisual, el punto I, y acá lo indígena, el punto B, y se comunican, y hacen una otra cosa, mas perceban que no es así también, la vida y las conexiones en red y hasta telerede, yo creo que es esto, que René hablará después, es así, acá es una geometría plana, no es así que funciona, es así, perceben las diversas conexiones, independiente de esta acción del gobierno, de la cultura vive, de los puntos de cultura, esas intersecciones existen, nosotros que no las percebemos, ahora acá se construye una cosa así, se percebe la, una red viva, tridimensional, no plana, como nuestro cerebro, como nuestro cerebro funciona, no hay un comando único, son sinapses que hacen un proceso de construcción mental y así nosotros andamos, ¿por qué no pensarmos en una inteligencia colectiva, a partir de la aproximación en la red? Y como, para percebermos esta relación del punto y de la construcción de las identidades, podemos perceber en teorías y en diversos ejemplos, así vamos buscando diversas referencias, una delas, un estudio del psicanalista Lacan, que en inicio del século XXI, percebió y construyó una teoría muy significativa a partir de la observación con los niños, bien pequeños. Él observó que hay un momento fundamental en la construcción de la personalidad humana. Este momento es cuando el niño percebe su imagen refletida en el espejo y reconoce que aquella imagen en el espejo es de él. Entonces, acontece un cambio en la personalidad humana. Un niño muy pequeño, un año, dos años, esta es la teoría del espejo. Si colocamos esta idea para la personalidad humana, para los grupos sociales, para la sociedad, percebemos que este momento fundamental, que es el derecho al espejo, no ocurre. La gente, el pueblo, cuando es mirado en el espejo, en los medios de mediación y de construcción de nuestra personalidad, de nuestra identidad, que dicen quién no somos, tratan al pueblo de forma estereotipada, ¿no? ¿No es verdad? O entonces, como folclore. ¿El folclore lo que es? Es la cultura en conserva, porque es la cultura desplazada de su contexto. No, para que tenemos un proceso de cultura viva, es necesario perceber la cultura en el territorio, que puede ser virtual, pero hay que tener un territorio, la comunidad. Entonces, una de las experiencias en el punto de cultura, que cada cual hace las cosas de su manera. Poden trabajar más con teatro, con música, con danza, con barroco, con hip hop, con danza popular, o que sea. Mas todos tienen un pequeño equipo de audiovisual en software libre. En cámara de video, un equipo para gravação musical, tres computadoras operando como isla de edición, para que las populaciones possan hablar en su propia voz, y tener el derecho al espejo. Y así se constrói la cosa dos puntos. Cada punto recebe 180 mil bolivianos por año en un acuerdo con el gobierno seleccionado por proceso público, edital público, no sé si es así que se dice acá, no? Convocatoria pública. Son seleccionados por lo que hacen. Entienden? no es el gobierno dice tú tienes que hacer así, no, es el contrario, el gobierno dice tenemos tanto dinero, o que tú farías, o que tú hacerías, o que tú hacerías con este recurso? y las propuestas más bien articuladas, coerentes, son las seleccionadas, es así que se percebe, es una mudanza, no es un cambio, no es se preguntar o que necesitas, mas como quieres hacer sus cosas, esta es la mudanza, es garantizando la autonomía de los grupos, no? La autonomía. Porque el grupo es el que decide cómo hacer. Después hay también un proceso de prestación de cuentas, pero creo que no es necesario entrar en estos detalles, sería más con administradores. Las palabras son las mismas en portugués y en español. autonomía y el protagonismo de los grupos. Hablar por sí mismo, esta es la idea. Esto puede acontecer acá, con la transferencia del presupuesto y de las actividades, mas podemos hacer más, podemos dar un salto en la potencia de la red. ¿Y cómo se da ese salto? Aquí yo escribo lo que es un punto de cultura. De esta manera. ¿Están viendo? No, no estoy escribiendo, no es una fórmula, es apenas una manera de escribir, como la escrita de los incas, que todos dicen que no sabían escribir, ¿cómo no sabían escribir? ¿Mucho? Escribían con equipos, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros no sabemos, los europeos no sabían leer lo que estaba escrito allá. Como también en el terrido, yo vi en el museo de terrido, Roy, por la mañana, en Sucre, junto con Ivan, terridos maravillosos, que son libros, ¿no? ¿No? Que cuentan historias. Todavía quien no sabe, no compreende, dice, tú eres un analfabeto. No, no eres un analfabeto. Ustedes que dicen que yo soy analfabeto, es que no sabe, es que el analfabeto, que no sabe leer lo que está escrito en aquel libro, en un tecido, o en un equipo, o acá. Perciban, la autonomía es A. Están viendo? Pero el protagonismo, se realiza acá, en esta clave. Mas el salto acontece cuando se eleva la potencia de la red. Y cuanto más redes, mejor. Es posible que en un punto, algunas personas van tener interés en experimentaciones estéticas más desarrolladas. Otros en una discusión de género, de recorte étnico, de etario, y así se modifican. Por ejemplo, los grupos de los jóvenes de las cajas que hacen hip hop y rap começan a perceber, al tener contato con otro grupo que tiene por enfoque lo recorte en género, comienzan a perceber que por veces sus músicas de protesto y todo más tienen su valor, pero son muy maristas. Entonces, alguien dice para el otro, cambia un poco. Pero es un cambio gota a gota. Como se hace, como yo oí también en domingo, cuando está domingo o lunes, no sé, acá recorrida en Bolívia está tan intenso que ya perdí la noción de las datas, de las fechas. Pero en domingo, atravessando los Andes, indo para Iuna, un área de transición, yo fui presentado a una cosa maravillosa, que es la destilaría de los Andes. La agua que se hace gota a gota en estalactitis, como en relos, gota a y que se transforma, que se compone el río Amazonas. Pero es una gota y después otra. Como una dádiva, una dádiva de la naturaleza. Y esta dádiva que tenemos que cambiar, inclusive, en una forma de agir en la economía. Por que no pensarmos en una economía de la dádiva, una otra forma de economía, y no esta de oferta, procura, transformación de todo en cosas, para vender en productos. Entonces, es eso. El punto es flujo, no es estructura, pero la estructura es necesaria en el futuro, así como nosotros, que tenemos nuestra estructura ósea, nuestra musculatura, no se hace de una única vez. Joe y Marino como fue cuando entraron acá por la primera vez. Y como es hoy. Y como será daqui 10 años. ¿No? ¿Qué va garantizar este proceso? Si tiver vida, estará se desarrollando. Por último, yo gostaria de hablar de una otra cosa, sobre como vivemos neste mundo que se divide entre sistemas y vida. Es muy común nosotros hablarmos ah, una persona cambió su personalidad y se corrompió por el sistema, ¿no? O poder se modificó. Sí, ¿por qué esto acontece? Yo estaba, ¿qué tenemos en los sistemas? Tenemos los sistemas mercados, ¿no? Acá hablo de los sistemas humanos, que nosotros construimos. Mercado, el Estado, y la iglesia, no de las religiones, pero la institución, iglesia con Z, o con S. Y la iglesia, ¿no? De otro lado, tenemos la vida. Todavía, los sistemas, que son construcciones humanas, que nosotros construimos, nos absorben. ¿Por qué nos absorben? ¿Cómo la vida es regulada? Poderíamos preguntar, ¿o que regula la vida? ¿Alguien diría alguna cosa? Poderíamos decir, para ir más rápido, ¿no? Las necesidades, los deseos también, el amor, la solidaridad, la fraternidad, sí, maravilloso, pero también el odio, la vendetta, la vinganza, todos los sete pecados capitales, y un tanto de más otras cosas, ¿no? Entonces, la vida es muy compleja también, hay muchos elementos. Ahora, acá, en los sistemas, ¿por qué esos sistemas prevalecen sobre la vida? La regulación es muy clara, dinero para el mercado, poder para el Estado, y la fe para las iglesias, ¿no es así? Hay un regulador apenas. Perciben que acá hay tantas variables que la vida se sucumbe a los sistemas. Yo diría que a partir de los ejercicios de convivencia, de paz, mas sobre todo de fortalecimiento de las identidades, auto reconocimiento, este ejercicio de mirada en el espejo que tiene que ser constante, gota a gota, a partir de estos ejercicios de la alteridad, de se percibir en lo otro, podemos estar vivenciando la construcción de una mediación más interesante para la vida, que sería la solidaridad vivenciada. experimentada. Quizá en algún momento de la historia, espero que más breve, tenhamos un regulador para la vida que nos coloque al menos en condiciones de equilibrio con Estado, con mercado y con las otras instituciones. La vida, porque lo que tenemos hoy es la mortificación de la vida. Todo se transforma en cosa y mercancía, hasta la agua. Y aquí gostaría de decir una cosa, Cochabamba es un ejemplo, no para América, mas para el mundo, de cambio, en un proceso muy acentuado de mercantilización y de mortificación de todas las dádivas de la naturaleza. Una de las mayores dádivas, como es la agua. No fue en otro lugar del mundo, no fue en Europa, no fue en Ásia, no fue en ningún otro país o otra ciudad, sino acá, en Cochabamba, que la gente se apoderó nuevamente de una dádiva de la naturaleza. ¿No fue? Esta es la historia de ustedes, esta es la potencia de ustedes, y que se presentó, yo diría, que el propio cambio del proceso intenso del liberalismo empezó a cambiar exactamente cuando la gente de Cochabamba dice otra cosa. Ahora, dice, y nosotros estamos haciendo una acción acá, que es de cultura, de cultura política también, pero vamos hacer las cosas de una manera diferente. Las lutas sociales se desarrollaron por mucho tiempo a partir de prismas, de ideas muy cerradas. Nosotros abandonamos el sentido de la María. La humanidad siempre se desarrolló y siempre construyó su inteligencia a partir de la María. La separación de María y la colocación de la razón en primer lugar es un fenómeno recente en la humanidad, 400 años, no más que eso. No estoy diciendo que debemos abandonar la razón, no, pero razón sin la conquista de nuestra animalidad, porque nosotros somos animales y hay formas animales de inteligencia, no nos lleva a un otro camino. Tenemos que recolocar razón, sensibilidad, cerebro, cabeza y corazón, recolocar nuestros cuerpos en otro sentido, como es el conceito de descampanización que yo vi en campo, en el alto, como es lo que hacen ahora acá en Bolivia con la descolonización, en fin, vamos a exercitar, vamos a exercitar otras cosas, porque en este momento tenemos, por ejemplo, la agua como una mercancía, compramos, vendemos, si hablássemos de esto hace 100 años atrás, o para comunidades tradicionales, dicessemos ahora, la agua será vendida, este conceito ni consegue ser absorvido, pero es la misma cosa, si hoy yo dijera cualquiera de nosotros, ainda venderán el aire que nosotros respiramos, es la misma cosa, esto puede ocorrer en 50 años, todo se modifica, se cambia en este proceso, entonces, tenemos que perceber eso, no queremos ser cosas, queremos fortalecer la vida, la potencia de las personas, ahora podemos hacer eso de una otra forma, con arte, con encantamiento, con maría, porque es de esta manera que uno afecta al otro, uno se abre para lo otro, entonces, el punto de cultura, es la realización de un espacio en que hay una interacción entre ética, estética y economía, todo junto, no es como pensarmos en una forma avanzada si no tenemos un compromiso ético, y no es como hablarmos de un compromiso ético político sin una forma también que refleja esto, porque del contrario se hace cosas muy trágicas, también no hay como pensar en empezar una política cultural avanzada sin pensar en la economía, por que no comércio justo, trabajo colaborativo, economía solidaria, economía a partir del sistema de la naturaleza, porque podemos entonces cambiar eso, pero cambiamos en estos pequeños procesos que vamos estableciendo acá, en fin, era lo que yo tenía a decir a ustedes, yo creo que yo estoy acá, y de una forma muy sincera, yo quería decir, está muy pesado mi recorrido aquí en Bolivia, yo llegué en jueves, a las ocho de la mañana, a las diez, ya tenía una charla, y después otra la tarde, otra la noche, pero estoy tan feliz, tan feliz porque yo estoy aprendiendo acá, y aprendiendo efectivamente, una cosa que me gustó, en Brasil no tiene, por ejemplo, internet gratis y de calidad en los aeropuertos, yo gusté, yo percebi que funciona, una otra cosa que me gustó, que yo fui a un pueblito, Murata, con 500 habitantes, en que hay afro bolivianos también, muchos dos que vieran para la primera tragedia en Potosí, fue con los afros, y que viven en un pueblito de 500 habitantes, muy pobre mismo, y una cosa linda que vi que era Día de las madres, fue la escuela, la escuela bonita, bien pintada, y también los maestros, diez maestros, muy comprometidos con sus niños, con sus jóvenes, y trabajo y no 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 en una presentación especial, fui al acaso, y vi esto. Al ver esto, diría, no hay riqueza mayor que se investe en la gente, en las personas. Una prueba de esto es acá, en Bolivia, una parte del mundo tan rica, con tanta riqueza, la montaña de Plata, de Potosí, y después otra cosa se encuentra, estanho, y ahora litio, se encuentran tantas cosas acá, y todas esas riquezas fueron la razón de la desgracia de todos estos pueblos, ¿no? Ahora, la riqueza mayor son las personas, y acá, que yo percebo, yo observo la América del Sur, Bolivia, ustedes también hablan, está en el corazón, ¿no? En el corazón de la América, físicamente, pero diría que más que físicamente, humanamente, humanamente por esta diversidad, por esta pluralidad que es esta parte del mundo, y más, la América del Sur es también esto, y es así que podemos, a partir de una transformación de las mentalidades, cambiar nuestros propios procesos de transformación social, porque por veces conocemos muchas revoluciones que los mundos hicieron, mi país, infelizmente, no no tuvo ninguna revolución hasta ahora, Bolivia ya teve, y otros países tuvieron, todavía estas revoluciones volveron, retrocedieron también, ¿por qué? porque las modificaciones, el cambio es más efectivo cuando se hace a partir de la cultura, de la arte, el cambio de las mentalidades, debería ser el primer cambio, pero es el último, en todas estas revoluciones, revolución rusa, americana, todas las otras, es más fácil hacer una revolución social, económica, política, mas no de mentalidad, entonces, vamos a cambiar también, hacer una revolución gota a gota, que en algún momento tiene que ser una mudanza de calidad, un cambio de calidad, como se hace con la agua también, la agua dependiendo de las condiciones de temperatura, de precio, estado líquido, sólido, gasoso, entonces, la cantidad gera la mudanza de calidad, y así, quien sabe, punto a punto, seremos alguna cosa bacana, bela, hay una campaña continental por la América Latina, con los puntos de cultura, cuatro países ya están implantando, Argentina, Perú, Costa Rica, la ciudad de Medellín, y así, quizá en poco tiempo acá, en Bolívia, que se empiece por poco también, con una pequeña cantidad, con cien, doscientos, mil, no sé, con cuánto se puede, con lo valor que es posible también, puede no ser lo mismo que se aplica en Brasil, cada cual en su realidad, lo importante es empezar, empezar a partir del conceito, y del conceito que es de la aproximación, un conceito que fortalece la potencia de las personas, y que a partir de eso, así, yo esqueci de hablar de una otra cosa, no es solamente el punto, hay acciones, por ejemplo, interacciones estéticas, acciones de cultura y salud, de cultura digital, entonces, se realizan otros editores públicos para que podamos hacer una acupuntura social, cultural, mágica, o un doín, como el ministro Gilberto Gil, habló en su primer momento de posse en el Ministerio de la Cultura, y así, vamos adelante. Gracias. Bien, antes de empezar con las, seguir con las preguntas, por favor, vayan pensando las preguntas que le van a hacer, yo, mi nombre es René Antezana, soy de Telartes, voy a hablar brevemente, voy a hacer un pequeño comentario solamente sobre lo que hemos escuchado de Celio, venimos, yo vengo acompañando a Celio desde Sucre, y he visto sus intervenciones y evidentemente el interés de Telartes, Telartes es una propuesta reciente de varios espacios culturales, actores, gestores culturales para la construcción de un sistema de redes de articulación, es decir, es lo que buscamos fundamentalmente es la articulación del sector cultura para tener mayor capacidad de incidencia, pero también mayor capacidad de intercambio, de cooperación y esto que se llama la solidaridad también que se plantea, que plantea Celio. Entonces, vamos a tener una página web, yo espero hasta fin de mes, les vamos a entregar la dirección de la página web a la salida para que ustedes puedan conectarse con nosotros a partir de ya de este fin de mes. La razón por la que vino Celio se ha explicado, lo ha explicado Iván, pero yo pienso que fundamentalmente, aparentemente, desde un punto de vista digamos rápido, lo de los puntos de cultura pareciera algo simple y en realidad la fórmula es simple, es dar plata a la gente que hace cultura, desde el Estado, pero bajo ciertas características que el Estado no está acostumbrado a hacer, ¿no es cierto?, porque son estructuras burocráticas, como muy bien las conocemos, ¿no es cierto?, que no permiten que el Estado se deje de ejercer ese control para poder vincularse con la sociedad civil de manera un poco más horizontal, en palabras de Celio, con la vida. En ese sentido, la propuesta de los puntos de cultura es una ruptura también, desde mi punto de vista, del rol del Estado tradicional. ¿Por qué? Porque se genera un cambio que es inimaginable, por lo menos veremos si en Bolivia se lo puede hacer, esa es la razón por la que está aquí Celio, no es solamente para que escuchemos, sino para que podamos aprender de esta experiencia y ver en qué medida esto es posible en Bolivia. Pero ahí el problema es la relación entre Estado y sociedad civil, ¿cómo podemos imaginar una sociedad diferente a partir de una transformación social desde la cultura, desde la participación de la gente, profundizando procesos democráticos, desde puntos de cultura? En ese sentido, ya y Azcara y todos decíamos, bueno, puntos de cultura hay montones, tenemos miles de puntos de cultura en toda Bolivia, pero ¿cómo los conectamos? Uno de los aciertos de este programa de Cultura Viva no sólo es el concepto, porque yo diría que tiene varios elementos conceptuales que son muy ricos y que habría que discutirlos, analizarlos, son para larga data, por ejemplo, el tema de emancipación o protagonismo, la solidaridad, el tema de la inteligencia colectiva, es decir, todos estos conceptos que son realmente una provocación para un cambio de mentalidad sobre lo que debemos entender en cuanto al rol de la cultura en la posibilidad de transformar la sociedad, no solamente para que los artistas se expresen, sino para que una sociedad busque un nuevo rumbo, un nuevo tipo de oportunidad frente al mercado, frente a una sociedad que cada día nos acogota el alma, ¿no es cierto?, pero no sólo el alma, sino que está devorando el planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propuesta que viene desde Brasil es una propuesta que también no ha sido sencilla de hacer, seguramente algún rato Celio nos contará cómo se ha logrado quebrarle la mano al Estado para que largue dinero, ¿no es cierto?, bajo un concepto de ruptura. Entonces, eso no es sencillo, creo yo, desde mi punto de vista, y el desafío es enorme para nosotros, ¿no? Es enorme porque se abre un espacio nuevo, diferente, que está latiendo en nuestra sociedad, sí, pero que debemos buscar nuestros propios caminos para ver en qué medida hacemos que el Estado, no decimos que el Estado se sensibilice, sino que el Estado se ponga en algún momento en un puente con la sociedad civil. Y el otro tema fundamental es el tema de las redes. No puede haber la construcción de esta inteligencia colectiva que puede cambiar la mentalidad, las mentalidades y a generar un proceso de revolución, si quieren, desde la cultura, si es que no construimos redes, si es que no imprimimos estos valores del que habla también de la vida como la solidaridad y otros. Entonces, creo que en ese sentido tenemos mucho por trabajar sobre todo y lo trabajaremos en redes. Por eso la invitación de Telarte es cuando salga la página, los esperamos para que vengan y podamos trabajar juntos porque va a haber un espacio de foro dedicado exclusivamente a este tipo de temas donde todos puedan aportar y podamos eso transmitirlo a quien corresponda y trabajar juntos. Entonces, en ese sentido, yo los dejo con Celio para poder al público vayan haciendo las preguntas, Celio les va a poder ir satisfaciendo todos sus interrogantes. Eso solamente. Gracias. 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 Buenas noches, me llamo Filipe, trabajo en el sector audiovisual y otras cosas más. Antes que nada me quiero disculpar por las preguntas que le voy a hacer a Teño y también a Yaskara. Muchas gracias. Esta experiencia es una experiencia real de unir esas redes y darles vitalidad y darles alimento para que puedan funcionar también. Y otra cosa también es unir las redes, porque redes existen separadas también. Entonces, todo ese esfuerzo se nota que existe y la voluntad de muchas personas también. Bien, para mí estuve como observador en una reunión de la OTCA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, aquí en Cochabamba, donde participan todos los países que forman parte de la zona, de la región amazónica. Y me impresionó mucho que había un tema que era el elefante ahí presente, pero del que nadie hablaba, que era el tema del tipnis. Porque eran todos los países que tienen que ver con la Amazonía, estábamos aquí y era hace tres semanas. Y no se habló del tema. Entonces, me disculpo por poner este tema sobre la mesa, pero yo necesito, después de haber escuchado todo lo que hemos escuchado y realmente sentir todo lo que he sentido después de haberlo escuchado, necesito saber su opinión sobre este tema. Porque, por un lado, reconocemos el trabajo muy grande de cambio que hace nuestro gobierno. Y por otro lado, yo veo esto, específicamente este tema, que es un tema demasiado importante en cuanto también justamente a la cultura y a la oportunidad de reflejarse como comunidades, las comunidades del tipnis. Y lo que está sucediendo actualmente con respecto a eso. Esa es mi pregunta para Celio y Azcara. Aprovechando la pregunta justamente que planteaba el señor Antezana, que era, ¿será que podemos lograr un planteamiento, una experiencia como la que ha logrado Brasil? Tú que estás más cerca al gobierno y sabes las posibilidades que pueden haber ahí. Porque tenemos que aceptar que el gobierno tiene cierta tendencia hacia el control en muchos niveles. Entonces, ¿hay la posibilidad de que el gobierno esté dispuesto a perder el control en lo que es esto, generando este tipo de redes y apoyando esto? Porque ya que la pregunta ha sido planteada y tenemos a alguien que podría respondernos, podemos aprovechar. Gracias. Y disculpen por tomarme el tiempo. Yo les hago una pregunta que hacen, una pregunta justamente que están haciendo por las redes en las que estamos conectados, que es, ¿cómo lograr que el Estado asuma esta política profundamente conspiradora? ¿Alguien más? ¿De dónde fue? De Juan Espinosa desde la barra. ¿De dónde? Juan Espinosa desde la barra. Mira, por favor. Ya, gracias. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Para hacerle una pregunta en el sentido de que en sus viajes que ustedes hacen en diferentes países también ha podido apreciar que hay otras comunidades, especialmente con una influencia religiosa más contemporánea, con una doctrina religiosa más actual, también tienen estos procesos de descolonización, despachialización. Si usted ha podido contactarse con esas, porque esto es todo un movimiento mundial que están trabajando también con ese propósito común de interactuar, de poder empoderar a los pueblos, especialmente de los estratos más bajos. Gracias. Mi nombre es Ramiro Saravia, soy de la Red Tínco. En mi experiencia aquí en Cochabamba, cuando hablamos de cultura en general, yo trabajo con gente más de pueblo, se entiende como una élite, y en los últimos años, obviamente que hay instituciones culturales, y han aparecido un montón, las ONGs de cultura, etc. En la experiencia brasilera, ¿cómo han sido estos puntos de encuentro? Porque en nuestra realidad es muy diferente ser de clase media y clase media alta y clase media… y tener puntos de encuentro y ser de clase popular y tener otros puntos de encuentro, sobre todo un país donde el racismo es general, estoy hablando de un país donde el racismo está… usted sale y hay racismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lograr estos puntos de encuentro en un país tan pluricultural? Hace rato el compañero hablaba del tignis, yo también puedo hablar del tignis, pero desde el indígena, no desde la clase media. Puedo hablar del medio ambiente, desde cómo vive el campesino y el indígena. Nosotros a veces queremos pensárselo para el indígena, decirles no, no quieren casetera, etc. Entonces, yo pienso que son los pueblos, las culturas populares, las que también deben aproximarse a estos puntos de encuentro. Y no debe ser una idea de muy clase mediera, muy pequeña burguesa. Entonces, debe ser a partir de la gente de base. Nosotros tenemos un punto de encuentro en la plaza y nadie va a decir que en Cochabamba no es un punto de encuentro en la plaza, es un punto de encuentro cultural. Nosotros trabajamos ahí, damos charlas, damos conferencias, damos video, pero no sale en la publicidad que saca la alcaldía, etc., etc., las instituciones culturales. Entonces, yo digo eso porque hay muchas cosas que hacer en el tema cultural y pienso que la experiencia brasilera es importante para nuestra realidad tan pluricultural. Gracias. Buenas noches, soy Alejandra y bueno, en realidad quería hacer como una pequeña reflexión que seguramente me va a llevar a una pregunta. Yo siempre he creído en las revoluciones culturales a partir de la ecología mental y después de haberte escuchado, porque cuando me entregaron este folder, yo pensaba preguntarte qué era cultura comunitaria. Pero bueno, después de que hablaste, me di cuenta muchas cosas con respecto a lo que para ti significa cultura comunitaria y para lo que el boliviano de repente piensa qué es cultura comunitaria. Quizás estamos pensando en la cultura comunitaria de los pueblos o lo que acaba de decir el compañero, desde la clase media, popular, etc. Pero concluyo de que tu idea coincide mucho con lo que yo pienso siempre de lo que son las revoluciones en general. La cultura comunitaria es estar con todos, es estar en la comunidad, es estar en solidaridad con la comunidad, con el pueblo. Entonces, pienso que de repente estas palabras que tú dices, ojalá la gente que está a la cabeza del gobierno también y a la cabeza de la cultura, la reflexione, porque tú has dicho que la cultura la hace el pueblo y que quizás el Estado es el medio, no es que hay que ir a exigirle al Estado a que haga cultura, sino que el pueblo hace cultura. Y aquí estamos nosotros los que hacemos cultura. Entonces, hay una cosa que a mí me molesta un poco, no sólo de este gobierno, sino de muchos gobiernos y que quizás tú nos vas a contar tu experiencia habiendo estado en un gobierno. ¿Cómo es la cuestión esta de hacer, de dividir lo que es una propaganda política a través de la cultura o solamente hacer política? Entonces, es algo que a mí un poco me molesta en el Estado actual en el que estamos en Bolivia. Un poco quizás la falta de criterio de lo que realmente es una cultura comunitaria. Muchos no tenemos acceso a los, por ejemplo, a los teatros, siempre están llenos de algún tipo de… o sólo folclor o sólo cierto tipo de artes, pero faltan muchos centros, lugares donde podamos expresar nuestras artes también y nos cuesta mucho, tenemos que pagar nuestras luces, tenemos que pagar el sonido, o sea… Y otra de las cosas por las que a esto me lleva a reflexionar es que por estas carencias nosotros recurrimos a la empresa privada. Entonces, cuando yo recibo esta convocatoria de esta conferencia tuya, digo, bueno, los que nos hemos enterado de esto somos obviamente gente que estamos pendientes de lo que es la cultura que queremos, un crecimiento cultural. Pero hace poco fui con el director de la Feico Ball, que es la feria de Cochabamba, para decirle, bueno, quisiera ver la manera de que mi grupo toque ahí, hago música. Entonces, me dice, bueno, puedes tocar gratis porque nosotros no tenemos plata, pero te damos el escenario y la oportunidad de que la gente te conozca. Entonces, cuando miro a esa persona digo, bueno, cómo la hago reflexionar también, o sea, cómo hago de que todo esto que estamos hablando aquí, que somos las personas que siempre nos enteramos de esto, cómo hacemos de que todos esos empresarios que están preocupados en generar dinero para ellos mismos, entiendan que cultura es país, es industria, el crecimiento, es sabiduría, es espíritu. De lo que estamos hablando aquí. Entonces, bueno, todas esas cosas me han surgido y a ver si te sale algo. Yo primero, está bien, bien, ya estoy con el micrófono. Yo tengo viajado mucho estos últimos dos años para fuera, hablando para ti. Yo no vi un país tan preocupado con este proceso de descolonización, la construcción de nuevos conceitos. Es un esfuerzo, como lo bien vivir, un conceito a partir del pensamiento indígena, la descolonización, que yo hablé con Iván también. No vi en ningún otro, tanto esfuerzo. No sé, no sé, Perú, Ecuador yo no estuve ainda, pero en otros países yo no vi. También en los diálogos que tenemos hecho en diversos lugares, sobre todo en la academia, yo percebo también que se piensa mucho con la cabeza del otro. Mesmo en las academias, creo que mucho tiempo de formatación, ¿no? Se piensa con la cabeza del otro, con los referenciais del otro, no con nuestra propia cabeza. Entonces, creo que es necesario colocar un poco de academia acá también para que ellos cambien. Porque si no, pensan de una u otra forma, para que perciban las cosas. La idea de la comunidad es siempre vinculada a un territorio, a un vínculo. Que puede ser, no es un territorio físico, puede ser una comunidad virtual, ¿no? Pero hay ese sentido del territorio. Y el concepto de comunitario también fue un acréscimo en el proceso de América Latina, porque en Brasil usamos solamente la cultura viva, no la cultura viva comunitaria. Pero varios grupos presentaron que era necesario incorporar el sentido de comunidad y comunidad, en esa perspectiva de territorio y de compromiso con el ambiente, con el espacio. En ese sentido, hay una proximidad con el pensamiento ecológico. Até porque acá es una microrede, un punto no es un punto, una unidad. Un punto es una microrede, actuando en el territorio. Acá tenemos mesorredes, redes intermediarias, y acá una macrorede. Un poco así, quiero decir. Entonces, es un concepto ecológico, en ese sentido, de integración. Pero si percibamos en la Europa, por ejemplo, el concepto de comunitarismo hoy, comunitario hoy, es apropiado por los grupos fascistas. Por los grupos que se cerran en sí mismos. Aliás, yo diría que el gran problema del mundo en el siglo XXI es el fundamentalismo, son las verdades cerradas que van a llevar a una nueva desgracia. Francia, en menos de un mes, tuvo elecciones y el 20% de la población votó con el partido fascista. También en Grecia, muchas crisis, apresenta nuevas alternativas, pero también florece un pensamiento de se cerrar en sí mismo. Entonces, el ejercicio de identidad, de autoridad, es más necesario que nunca, en este momento. Las experiencias de gobierno. La experiencia de gobierno no es fácil, es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Primero, el Estado no está acostumbrado a hablar con el pueblo en una relación de horizontalidad. mismo cuando es un Estado comprometido con el pueblo, en una perspectiva de transformación, mismo así se establece una relación de verticalidad. Tenemos que cambiar este proceso. También no es fácil, también no es una cuestión de maldad o no de las personas, o un deseo de profundo poder, también, este es un aspecto. Pero es de educación, de séculos de postura, de entendimiento. Yo me recuerdo una vez en Brasil, porque teníamos muchas dificultades, que lo representan del Ministerio del Planejamiento. Persemos, yo considero muy simples acá las cosas, y cuando hablo con comunidades populares, porque la mayoría de los puntos de cultura son en comunidades populares, como en favelas, con campesinos, con indígenas, muchos en favelas, en pequeños municipios, todavía no soy favorable a que sea, tenga solamente este recorte. Porque es necesario para un jóvenes de clase media, de universidad, este también es un jóvenes excluido. Yo percibo, yo veo, ahora con la caravana por la vida, tantos jóvenes de Europa, junto con la caravana que parte del lago Titicaca, que vive en el alto. ¿Por qué? Porque quieren también un sentido para su vida y necesitan de eso. Y también tienen que ofrecer por otras ferramentas que obtuvieron. Entonces, más, la mayoría es, sí, con recorte popular. Entonces, respondiendo a tuyo. Pero el representante del Ministerio del Planejamiento hablaba conmigo, sí, pero queremos indicadores, en el momento, ahora, muchos indicadores, todo, las fechas, los cuadrados, todo, así, tenemos aprendido a hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es el indicador más? ¿Cómo que usted sabe que el programa logró éxito? Así, yo estaba un poco bravo y respondí para él, cuando perdemos el control. Yo hablé de momento, después refletí y percebí que es exactamente eso. Porque la pierda del control representa, de otro lado, cuando aquel pueblo tiene autonomía en sus procesos creativos, comunitarios, y hage con su protagonismo, habla en su propia primera persona. Entonces, es eso. En una acción de gobierno es necesario tener una postura de riesgo, de pérdida de control. Un poco, un poco más. Pero también no puede hacer todo de una vez, ¿puede? Pero el gestor tiene que tener un acto de generosidad, sabiendo que la realización de sus acciones está en la realización de las personas. Porque es común, yo ya fui secretario de Cultura en la ciudad de Campinas, en una ciudad con tamaño equivalente a Cochabamba, ya fui en la ciudad de São Paulo también, en la área de esporte y ócio. Sé que hay una tentación de quien está en gobierno de hacer su... de realizar su proyecto. Aquella persona gusta mucho de danza, entonces va a invertir más en eso, o hacer un edificio. No es así. Entonces, tiene que perceber que la fuerza de un pueblo está en la fuerza... la fuerza de un gobierno está en la fuerza de su pueblo, no en la fraqueza. Un pueblo fuerte es un gobierno fuerte. Todavía la idea es lo contrario, gobierno fuerte, pueblo flaco. Entonces, tiene que haber ese cambio. Todavía, también... Yo estoy hablando muy... Todavía, también es necesario que la sociedad, las personas, se aproprie de los mecanismos de gestión de Estado, porque también no saben hablar. Entonces, hay que hacer un proceso de cambio común, de todas las partes, porque también quien es gestor público, tiene dificultades en las normas, en las leyes, entonces hay que hacer un proceso de cambio de ley. En este momento, la prioridad en Brasil es el cambio de ley, una ley cultura viva, que está tramitando en Congreso. Las personas me preguntaban, sí, pero ¿por qué tú hizo esta acción con estas leyes tan cerradas, que no son adaptadas a este ambiente de la vida? Sí, pero tenía que hacer, ¿no? En algún momento. Entonces, fue una fresta, una fenda que se abrió, hicimos, y después de hacer, estamos pensando en la ley. La ley viene después, porque es la adaptación de una realidad. Entonces, este es un proceso. También, las dificultades. En este momento en Brasil, ahora tenemos dificultades y retrocesos, mismo con relación a la cultura viva, y los puntos de cultura. El gobierno mantiene, porque hay un amplio movimiento por eso. Mantiene presupuesto, mas reduzió presupuesto. Las relaciones de organización de redes, como las telas, no ocurre más. La exigencia más burocrática. La burocracia es tan terrible, que yo diría que una persona que va a un cargo de gobierno y no quiere hacer una cosa, ella no necesita decir que no quiere hacer. Ella deja que la burocracia mate las cosas. Los sistemas matan la vida. Es así que se hace. Yo creo que de todos, de Típnix, yo acompañé, me interesa, porque cuando estuve con los puntos de cultura, lo que más me gustaba en mi trabajo, yo soy historiador de formación, lo que más me gustaba era cuando salía de Brasilia. Salí mucho. Y coloqué esto en mi libro, El Brasil de Abajo hacia Arriba. Porque cuando estaba fuera, yo percebía el sentido de mi trabajo, que era un trabajo alienado como de gestor. Las cosas se transforman todas en códigos, en números, y no es así. Son vidas, son sueños de las personas. Un gestor corta una cosa, y cortó el sueño de una comunidad de todas, muchas veces. Entonces, yo también fui a muchas aldeas indígenas, escribí cosas sobre eso, yo pensé que sería la misma cosa que hicéssemos eso en el Parque Nacional de Xingu, no sé si se conocen. Es un territorio indígena de aproximadamente 30 mil kilómetros, en el que viven 14 pueblos indígenas, de diversos toroncos. No tenía, no consigo imaginar, y yo que fui lá algunas veces, cuatro, cinco veces, dormí con ellos, estuve con ellos, no consigo imaginar un corte en el Parque Nacional de Xingu. No consigo. ¿Por qué? Porque sería una... sería como una... sería un atentado contra esta vida y esta forma de vida. no sé, no sé, no sé cómo se hace acá, pero yo imagino que... no sé si puede circular de alguna forma, tal vez el costo sea más elevado, el tiempo, la perda también, no sé si puede cortar este territorio. Entonces, yo pienso así. No voy a entrar en más detalles, porque no conozco. Y para decir, vejam, en Brasil, en Brasil tenemos el mismo problema con otra cosa, que es Belo Monte, no sé si ove, una usina hidroeléctrica, será la tercera del mundo. La primera en la China, la segunda acá en Taipú, con Brasil, Argentina, Paraguay, Brasil, Paraguay, y ahora tenemos la tercera, también en la Amazonía. Hay un problema muy grave, hay un... es un río muy lindo, muy serpenteado, que no tiene grandes quedas, entonces, será una aberración, todavía se hace. Como las usinas acá, en Rondonia, cerca de Bolivia también, hay dos, Giral y Santo António, se hace. Vamos ver las consecuencias disto, más hay que tratar una conversación. Ocorre que las acciones también, los cambios que tenemos tido en nuestros gobiernos, ahora que se investió muy poco, en los años 80, 90, ahora que la América del Sur tiene más condiciones de hacer sus investimientos, se hace atropelando. Entonces, yo creo que un poco más de diálogo también sería, una forma de pensar en esas cosas. En fin. Creo que ya es que ahora... Yo voy a pedir licencia un segundo, que yo voy al baño, porque bebé mucha agua. Acá yo bebo litros y litros de agua. Regreso. Bueno, creo que todas las preguntas estaban dirigidas al mismo punto, si el gobierno tiene la posibilidad y como lo planteó el compañero, la disposición de soltar el control, o como lo planteaba Juan, la política conspiradora. La política conspiradora. Yo creo que el gobierno tiene una política bastante amplia en el tema de cultura y se lo ha planteado desde el punto de la descolonización, y es lo que Alejandra mencionaba hace rato, es un cambio de mentalidad, lo que nos proponía también Celio. Descolonizarnos a todos los niveles, desde las clases populares hasta las élites más elevadas, es una tarea bien difícil, porque nos hemos criado y nos seguimos criando totalmente colonizados. Seguimos extendiendo la mano para buscar plata de afuera, desde adentro. Yo creo que es un punto bien complicado, y en realidad no es difícil acceder a aquel Estado, como lo planteaba René, que en realidad yo lo pongo como directamente el gobierno. No es difícil acceder a los fondos del gobierno, no es difícil que el gobierno destine un monto para ciertos puntos, en este caso para el punto de la cultura. Yo creo que lo más difícil es también por el tema del colonialismo que tenemos, es el articularnos entre nosotros, el lograr consensuarnos, el lograr llegar a tal punto de soltura y de nosotros mismos, dejar nuestros controles con el otro y con nosotros mismos, como para poder crear políticas al interior de nuestros intereses. ¿Ustedes quieren acceder a tener un monto fijo para todas sus actividades? Ok, aquí hay una parte, lo que decía el compañero, aquí hay una parte de la gente que hace cultura, pero realmente no distingo a alguien que se dedique a hacer hip hop, por ejemplo, que va a venir de una clase muy popular. no sé si lo han convocado, no sé si realmente han bajado hasta la zona sur y han colado los panfletos y nos hemos rajado para que todos los puntos de cultura de Cochabamba estemos aquí. Yo realmente pensaba llenar el espacio de al lado, porque realmente pensé que la convocatoria iba a ser así, súper rica, porque Cochabamba se distingue no solamente por las flores, no solamente por un valle hermoso, sino por toda la referencia cultural que tiene, comida, vestimenta, tienen una escuela que saca artistas, no saca solamente, como dicen todas las otras escuelas, técnico en humanidades, sacan músicos, sacan artistas y eso para mí es muy reconocible, es algo que el gobierno de alguna manera, el Ministerio de Culturas lo ha estado reconociendo, la anterior semana ha lanzado una ley para levantar los impuestos, me parece que realmente hay un impulso y un interés y puedo, creo que puedo poner las manos al fuego por el Pablo Gross, también es un interés muy personal que él tiene de lograr que estos puntos de cultura, que muchas veces son invisibles, como les digo, se visibilicen. ayer Celio ha tenido una reunión con los consejos culturales que los han llamado desde la política del Estado, es interesante porque es un intento de lograr aglutinar y lograr fortalecer las actividades culturales, porque cultura no es solamente la danza, el canto, arte es lo que hay al lado que es el graffiti, arte es también pensar en transmitir lo que yo hago y escribo si no tengo las posibilidades de que me lo publiquen. Yo creo que cultura lo hacemos todos, pero lo difícil es realmente aglutinarnos y realmente lograr consensuarnos entre nosotros para lograr que el Estado también nos diga ok, es buen proyecto o no importa si es buen proyecto, lo intentemos. Y realmente creo que el gobierno ha puesto las cartas desde un principio convocando a la Asamblea Constituyente para que todos los bolivianos y bolivianas logremos consensuarnos entre nosotros desde nuestros ámbitos de trabajo y de desenvolvimiento en la vida para proponernos y estar dentro de la Constitución. Entonces, compañeros, realmente están las puertas súper abiertas desde el gobierno. Yo creo que no se trata de soltar el control porque no puedes lograr que el sistema no puedes pedirle a tu papá papá déjame cruzar solo. No es eso, es una cosa de cómo nosotros como pueblo porque yo a pesar de que trabajo en una institución estatal me considero muy del pueblo. como nosotros como humanos como seres humanos realmente logramos tomar el control con el Estado es bien difícil realmente es bien difícil porque desde el Estado desde el gobierno no es fácil hacer a un lado la burocracia a ver, a ver tanto papeleo ay no, no es necesario sí es necesario sí es necesario porque después tenemos que rendir cuentas a ustedes de lo que hacemos pero podemos saltar ciertas cositas en la burocracia podemos podemos hacer que la gente también sea un poco más dinámica eso sí se logra ya no sé si he respondido realmente a las preguntas si quieren una segunda ronda para la segunda ronda antes voy a pasar a Daniel hay varias preguntas que están haciendo los internautas ahora mismo bueno hay alguien que está recordando justamente hablando que ahora mismo estamos en la zona sur de Cochabamba y se plantea justamente si no es al mismo tiempo un pensamiento colonizado el decir que no hay nadie de la zona sur mirando a la gente que hay ahora mismo aquí y viendo o sea que tiene una fisonomía y vestimenta que podemos identificar como zona sur otra persona dice que cómo se puede trabajar justamente para introducir el concepto de arte contemporáneo en las autoridades viendo que con la llegada de la OEA se han borrado los grafitis de la ciudad como expresión justamente popular más gente preguntaba justamente cómo se pueden armar los puntos de cultura sin que sean elegidos por el Estado sin que sean elegidos por una élite y bueno había reflexiones también a propósito de que se está hablando de cultura y respeto por la naturaleza y se está destruyendo el TIPNIS etcétera hay gente hablando bastante a propósito de esto y bueno qué quiere decir descolonizar la cultura en términos prácticos se incluye fiscalizar contenidos artístico-culturales fiscalizar contenidos artístico-culturales buenas noches soy Elizabeth y quería cambiar diametralmente las preguntas breves por favor super breve considerando de que la política cultural puede ser gubernamental pero que la economía es del Estado quería preguntarle a Celio si en el Brasil la economía federal era la que planteaba el sostenimiento de los puntos culturales o si transfería sus fondos a los Estados para que ellos sean los que dirigen porque hay que ver cómo se va a manejar administrativamente esto para poderlo volcar a Bolivia buenas noches mi nombre es Raúl Ibar Negaray y quiero bueno voy a hacer una pregunta muy sencilla pero quisiera contextualizarla un poco nos has hablado muchas cosas Celio que realmente son magníficas digo conceptualmente y bueno en profundidad pero has tocado un tema que creo que es central y pienso neurálgico hablando de Bolivia la palabra identidad identidad creo que quiero rescatar un poco ese término hemos hablado hace poco de recursos económicos vinculados con el desarrollo de la cultura y qué sé yo tendemos mucho creo los bolivianos a buscar tener recursos económicos para que la cultura se pueda desarrollar es verdad que es una parte pero bueno me pongo a pensar en bueno la cultura es más amplia me pongo a pensar en si tomamos si agarramos un ejemplo como humanidad y replicamos lo que fue Tarzán por ejemplo o sea una persona un ser humano que nace en la selva crece en la selva y bueno se desarrolla en la selva estoy seguro que esa persona sobrevive crece se reproduce incluso quizás de una manera grotesca si quieren pero es decir cumple un ciclo de vida trasciende y nadie le ha dado dinero pero creo que existe un elemento que es más indispensable para los humanos para la humanidad que el dinero que es el hecho de socializarse vincularse tú hablaste en un momento tengo mis apuntes un poco más atrás pero hablaste de esa relación ahora aquí viene mi pregunta a los bolivianos lo has visto ahora nos encantan las fronteras nos fascinan nos ponemos fronteras y actuamos en eso actuamos como el primer ejemplo que has dado A, B, C de así separados y es paradójico nos encanta lo hacemos separadamente en Cochabamba especialmente hay muchas ciudades de Bolivia pero en Cochabamba sucede mucho que actúan los círculos las roscas entonces lo digo en un sentido propositivo cómo hacer qué tenemos que buscar dentro de ese proceso de buscar la identidad nosotros mismos para que esto no ocurra esta separación no ocurra suena como una receta y no es una receta yo sé pero hasta dónde tenemos que estirar esta búsqueda de identidad para poder conectarnos con los otros círculos que pienso que la pregunta va por ahí gracias ¿no hay más? te puedes acercar ya no me alcanza el cable buenas noches soy Mijail Miranda antes de hacer mi pregunta quisiera hacer un pequeño apunte me parece que los bolivianos tenemos una tendencia poco constructiva de politizar absolutamente cualquier espacio de debate que se nos presente y generalmente vinculamos la política con el poder del Estado y creo que acá Celio nos habló de asumir nosotros mismos el poder y partiendo de eso creo que bueno creo que nos cuesta entender ese concepto ahora la pregunta quisiera seguir la línea de la señora me gustaría saber de Celio cuál es la base para la implementación de los puntos de cultura o sea la base operativa me gustaría también conocer la base operativa de las redes culturales cómo se vinculan entre puntos cómo funciona eso en Brasil y para Yáscara que está representando al gobierno me gustaría saber si existe una base legislativa se sabe que hay un proyecto de ley continental dentro de la Mercosur que habla de los puntos de cultura me gustaría saber si hay una base legislativa en nuestro país si hay algún proyecto de ley en nuestro país referido a los puntos de cultura lo de los consejos creo que bueno personalmente por lo que pude ver no funcionó bien aunque tenga algo de aunque se asemeje a los puntos de cultura no funcionó bien me gustaría saber respecto específicamente a los puntos de cultura si hay una base legislativa y cuál es el grado de aplicabilidad que tú ves siendo representante del Estado gracias mi nombre es Sergio soy parte del sector audiovisual tenemos una asociación de documentalistas en Bolivia y pertenezco a esta asociación hemos trabajado bastante unos dos años intentando formar esta asociación y estamos todavía en este intento de llevar adelante y de conseguir personería jurídica yo de hecho soy hago documentales pero ahora por la cuestión de la asociación también me toca digamos hacer algo de gestión y he tenido que estar aprendiendo también digamos estas cuestiones de gestión cultural me toca hacer digamos estas cosas y ya digamos a lo largo digamos de esta pequeña experiencia digamos que me ha tocado vivir digamos estoy totalmente de acuerdo con el compañero este de que digamos tendemos a formar siempre una especie de guetos cada asociación cada artista cada grupo de artistas se vuelve así como entrópico no sé si es la palabra exacta está así donde se encierra en sí mismo el de cine no se va a mezclar con el de teatro creo que nos falta interactuar entre todos incluso a nivel generacional bueno estoy haciendo casi como comentarios ni siquiera como preguntas dos digamos a lo largo cuando estuvimos formando esta asociación de documentalistas surgía la figura institucional que es el consejo nacional de cine acá en Bolivia que es la entidad matriz institucional que supuestamente es bajo la cual deberíamos nosotros estar creo que sucede yo creo que sucede también esto con todo Bolivia digamos es la desconfianza en las instituciones del Estado ninguno de nosotros quería pertenecer ni tener ninguna relación con el consejo nacional del cine y esto creo que es una traducción de cómo las bases ven al Estado no confiamos en las instituciones creo que el Estado y nosotros mismos tenemos que empezar a construir una relación de confianza el Estado confiar en nosotros y nosotros confiar en nuestras instituciones ¿no? a tal punto que incluso demos lugar creo que a las disidencias incluso a las oposiciones y todo creo que eso es yo diría que el padrón control por el padrón confianza esta es la mudanza lo cambio el padrón impor para el padrón dispor entonces hay hay procesos esto exige de nosotros también una relación de responsabilidad más elevada como Yáscara colocó también no hay como pensarmos en hacer estos cambios primero no se hace de un día para el otro hay muchos ejercicios entonces acá es poquito pero vamos a imaginar el sistema educacional si hay un sistema de control muy estructurado es de la educación entonces no es una cuestión de estado solamente hay la postura de los maestros lo corporativismo los supervisores los directores muchos componentes entonces hay que hacer muchos ejercicios pero tenemos que hacerlos para producir estos cambios desde el punto de vista de legislación ahora hay una propuesta de ley en Brasil hay una ley aprovada en Mercosur como él dice hace dos años pero las leyes de Mercosur no son impositivas son recomendativas que es una ley cultura viva pero que puede servir como una inspiración como un modelo para aplicación en Argentina hay una ley también el movimiento del pueblo hace cultura la ley cultura viva en Medellín la única ley efectivamente aprobada e implantación es en la Ocadía de Medellín en Colombia tanto que en este momento que ellos discuten es el valor del presupuesto la Ocadía quiere destinar 700 mil dólares para empezar el programa en Medellín una ciudad de 2 millones de habitantes millones un poco más y el movimiento cultural quiere un millón de dólares entonces están en esta fase lo que es bueno es un buen valor para empezar entonces estamos en este estágio hay también algunas leyes estaduales en Brasil cultura viva hay la ley federal hay la ley estadual y ahora un movimiento por las municipalidades porque las cosas no precisan ser todas nosotros decimos no es verticalizado no es de arriba hacia abajo no es si al contrario entonces no es centro no es centro yo diría que lo que es más fabuloso no mundo no los puntos de cultura no mundo hoy es que no es centro nos desplazamos el centro los centros somos nosotros en cada cual entonces hacemos ese es otro componente pero tenemos que hacer con afeto tenemos que hacer con maría con encantamiento tiene que hacer así en el proceso de gestión en primer lugar se fue hecho del ministero con una selección pública no tenía otra forma de hacer porque este conceito ahora es más bien percebido en Brasil pero en primer momento no fue yo me recuerdo yo estaba como secretario en poco tiempo hicimos por mi experiencia en gobierno yo pienso que tenemos que hacer muy rápido las cosas si no los sistemas nos impede de hacer entonces entre la formulación del programa y el primer edital fueron 40 días entre el primer edital y el primer punto de cultura 90 días en cuatro meses en el final de 2004 31 de dezembro estábamos con 72 puntos de cultura final de 2005 200 y tantos final de 2006 perto de 500 después a partir de 2006 demos un salto que fue la federalización del programa hicimos así una relación de dos por uno el ministerio de cultura entraba con dos reales y los gobiernos estaduales y también dos grandes municipios con los pequeños porque son muchos pero con los grandes municipios entraban con un real dos por uno y así sus editales también el segredo del éxito de este programa es una buena selección y la selección y las condiciones tienen que ser el grupo tiene que ya hacer tiene que tener una historia esta es la garantía de que va a ser bien y hasta para el propio gestor y también para la comunidad por veces una persona no son proyectos ideas son acciones que se hacen con vínculos comunitarios entonces este es el proceso alguien por internet dice ¿cómo hacer fuera del reconocimiento de Estado? claro puede ser ahora yo defiendo en Brasil pero porque ya hay un ambiente tres mil puntos no sé acá pero que sea un proceso autodeclaratorio yo soy punto de cultura pero para recibir el presupuesto tiene que hacer un acuerdo con el Estado no hay otro camino para hacer un acuerdo con el Estado tiene que tener una llamada pública lo importante en la llamada pública es hacer un equipo de selección que sea efectivo no sea solamente de gente del Estado que tenga diversas visiones también es un fator fundamental para garantizar ese proceso de independencia de autonomía lo importante es la autonomía y el protagonismo yo creo que de las preguntas lo que se colocó más fue eso de la consideración de los espacios cerrados de las fronteras yo no conseguiría analizar sobre hablar sobre los bolivianos ni sobre los brasileños yo sé hablar muchas veces pero yo creo que es necesario romper las fronteras porque la cultura es hierarquía también la cultura no es libertadora por sí la cultura también esclaviza entonces una cosa que hicimos con la cultura viva fue quebrar las hierarquías chacoalhar no sé si hay esa palabra que es en español mas quebramos las cosas para construir nuevas legitimidades y también un aspecto que yo no hablé es que el ambiente en ese sentido yo creo que es semelhante a Bolivia el ambiente de Brasil en 2004 era muy propicio a una situación como esta ¿por qué? por la condición acá no hablo de un punto de vista político ni partidario pero de un punto de vista simbólico la victoria del presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue muy significativa porque por la primera vez el pueblo teve ocupando su principal cargo de república alguien que el pueblo se reconocía en él la cara del pueblo el rostro del pueblo y así el pueblo acreditó más en sí yo creo que en otro momento tal vez fue más difícil entonces nosotros no 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 criamos nada más potencializados no se cria un punto de cultura se potencializa y la acción de estado yo diría que es una acción de jardinería de regar así para que también esas plantas que no estaban bien cuidadas tengan condiciones de comprar su equipamiento es importante si quer que hablar en la primera persona es importante que se compre eso custa como también las personas que trabajan sobretudo con grupos socioculturales con la ciudadanía de los otros esas personas son muy generosas y hacen muchas veces sus acciones con muy desprendimiento como voluntarios pero no es correcto es necesario que ellos tengan también sus derechos respetados por eso el punto tiene que tener la entidad el grupo tiene que tener un presupuesto tiene que tener un recurso para pagar esa persona porque si la persona hace cosas ya muchos años por veces 10 años con mucho sacrificio sin ganar nada con mucha dificultad imagina si ganar va a hacer mucho más y el retorno será mucho más y acá no estoy hablando de grandes recursos porque es poco también pero es una cosa que permita una seguridad para esas personas también entonces hay que se preocupar con eso creo que es así gracias yo voy nuevamente otra vez voy a aprovechar tu ausencia entonces voy a hacer un pequeño comentario no tanto respecto a las preguntas sino el panorama que yo veo en general de lo que pasa en nuestro país quiero hablar un poquito también del tema de la caravana que decía ya y está esta noche prácticamente llegando pero lo que dijiste Raúl es creo que vital el tema del fraccionamiento el sesgo que le damos a cada rinconcito nuestro y eso es parte de una idiosincrasia que no la podemos quebrar con facilidad andamos peleando siempre tenemos un discurso maravilloso de que nos acercaremos nos abrazaremos hagamos algo juntos pero acabamos siempre segregados entonces el tema de por ejemplo Celio cuando comenta y los números son alucinantes que esto no lo comentó creo pero son entre tres mil tres mil quinientos puntos de cultura ahora y estamos hablando de cien millones de dólares que el Estado invierte en todo esto entonces estamos hablando prácticamente de otra dimensión de otro contexto pero cuando nos explica la lógica esta de cómo funcionan en realidad yo creo que esta lógica que escuché después de haber leído visto un montón de teorías estatales maravillosas especulaciones francesas rusas y de todo geniales esta especulación sencilla solo ha sido posible no solo porque es una visión estatal no es solo un intelectual que inventó algo para que el Estado absorba esta experiencia y pueda permitirse dialogar con su sociedad lo maravilloso del Brasil es que ha habido la voluntad política desde el Estado por supuesto con Celio impulsando esto y Gilberto Gil y Lula etcétera pero también eso que tú dijiste hubo una voluntad desde la sociedad civil de romper de desfronterizarse de descolonizarse o los conceptos que vayan a hacer ellos hablan mucho de desilenciar desinvisibilizar hay varios otros conceptos en la cultura viva comunitaria en los puntos de cultura que es en realidad caminar otra vuelta pasos que han permitido encerrarnos en cápsulas de las que exactamente estoy tomando el ejemplo tuyo porque fue se trató bastante bien yo creo lo que somos en realidad acá y quiero acabar esta intervención concreta porque eso es lo que pasa con la caravana también nuestra caravana es un proyecto interesante puntual de un grupo y con un grupo de grupos pero acaba aislado porque con seguridad no voy a hacer alusión directa a ustedes pero en general lo que estamos viendo en el país ah que bonito que interesante es del teatro trono si es de ellos nada más gran cosa no interesa la verdad pero claro llega el compañero Celio y bueno está muy bien aprender y el aplauso con él maravilloso pero él viene en el contexto de la caravana apoyando la caravana y se va a quedar el discurso de Celio maravilloso y la caravana es posible que se desinfle en el camino acá en Cochabamba se va a desinflar no lo sabemos ojalá que no en Santa Cruz posiblemente ojalá que no pero miren lo que va a pasar en Brasil pasa la frontera y hay 30 puntos de cultura esperando en Corumbá están esperándonos en Sao Paulo el 15 de junio pero maravillosamente 300 puntos de cultura en torno al teatro camión que llega a Sao Paulo en Río lograron con la gestión de los puntos de cultura y de un colombiano maravilloso que está ahí impulsando estas cosas llega llega la caravana y antes de entrar a la ciudad el alcalde sale y nos va a entregar las llaves de la ciudad porque cree que los puntos de cultura están diseminándose de tal manera y dialogando con la cultura en este caso boliviana y no sólo de boliviana sino del continente porque esta acción de la caravana ya es considerada como una campaña continental por puntos de cultura entonces claro nosotros organizar todo esto impulsar todo esto entramos en esas cápsulas sabemos que es así o sea nos toca mucho que recorrer desde el estado seguro desde nosotros mucho ustedes saben perfectamente que nuestro sector artístico cultural es durísimo de articularse hay más tijera que abrazos o hay abrazos muy hipócritas y después la tijera viene detrás eso lo sabemos bien eso será entonces una tarea muy profunda de desfavorizar desfronterizarnos descolonizarnos etcétera etcétera de muchos des más para poder construir otro tipo de propuestas bueno yo voy a ser un poquito puntual porque llaman coartado voy a primero bueno la verdad es que no quería lastimar a nadie con el tema de de la descolonización el compañero de la zona sur si se sintió ofendido pues no más bien era todo lo contrario era la idea de de tratar de vernos articulados a todos acá ¿no? vernos representados y yo no he asociado el hip hop con la zona sur he asociado el hip hop como como una persona que no una vestimenta que no distingo acá no como una vestimenta de la zona sur con respecto al tema de la fiscalización de la cultura pues pues no va la idea no es esa ¿no? yo creo que la política del ministerio de cultura y del gobierno de poner poner o no poner un impuesto impositivo a a las tocadas a las actuadas yo creo que en realidad todo rubro debería regirse en una cuestión impositiva sin embargo lo que se ha logrado con el gobierno es que no se lo haga ¿no? todos tienen un libre acceso a poder difundir su cultura y su y su expresión y eso me parece que es muy importante para ustedes y para nosotros también que no hacemos cultura como la hacen ustedes que no nos expresamos como ustedes insisto el tema de la descolonización es bastante amplio es bastante grande ¿qué significa la descolonización cultural? realmente no me atrevo yo a meterme en 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 ese tema y explicárselos a ustedes que son los gestores culturales que son los que hacen esto día a día se dedican conscientemente a hacerlo entonces yo creo que ustedes mismos como personas y como grupos deberían preguntarse ¿qué es mi descolonización cultural? porque para mí es una aceptación en vistas a una integración no solamente como rubro sino como país lo que mencionaba Alejandra una integración de país como nos construimos desde la cultura como país no como cubículos lo que decía Raúl no sigamos en los roscas no no realmente no me interesa si tú sabes tocar solamente guitarra y yo yo toco el violín o yo solamente canto o solamente actúo no todos juntos porque no hacemos una obra con guitarras violines bailamos y gritamos y hacemos mimo digo es eso es creo la integración en el rubro y eso si ustedes lo logran vamos a lograr en el país que el país vea que la integración si se logre porque es una integración de pueblos es una integración de la plurinacionalidad el tema de la convocatoria a los gestores culturales desde el gobierno no ha sido una invitación que el gobierno ha mandado a estos gestores en realidad se ha convocado a nivel nacional para que cada punto de cultura yo sé que es difícil llegar a todos y de repente no hayan escuchado la convocatoria o de repente no sé de repente no hemos logrado llegar a ustedes y es bueno saberlo porque se va a poner mucho más empeño en aquello pero se ha propuesto que cada que cada lugar mande a sus delegados culturales es así como nacen los consejos culturales a nivel nacional no son invitados desde el gobierno por eso digo que bueno están todos todos invitados otra cosa que está logrando y generando este ministerio de culturas es que ha abierto un registro de artistas no ha dicho registro de 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 audiovisuales o de cantantes es de artistas vayan infórmense pueden registrarse y van o sea es un registro para tener uno a todos saber cuántos cantantes hay cuántos no y cómo aglutinarlos esa es parte del proceso para lograr una integración pero también necesitamos nosotros mismos informarnos qué es lo que hay no podemos seguir en la dinámica de es que el estado no me dice es que el gobierno no no si me interesa a mí tengo que ir tengo que ir y ver está la página del ministerio de culturas abierta online y vuelvo y repito es una idea de integración logrenlo logrenlo y propongan chicos chicos hombres mujeres propongamos para construir nos les agradezco mucho por el espacio y por haberme escuchado bien con esto vamos a terminar esta darle mil gracias a Celio por todo la maratónica sesiones que se está dando por todo Bolivia invitarlos a todos ustedes a un vinito unos bocaditos para celebrar esta reunión y bueno pues invitarlos a la página de Telartes a partir de fin de mes en la web muchas gracias por su presencia y bueno vamos a estar en contacto muchas gracias gracias aplausos